Hola, buenas tardes, compañeros, otra vez de nuevo aquí en el canal APROVISEM. Bueno, para que no me conozcáis, mi nombre es José Antonio Domínguez Silgado. Soy el staff de la Junta Directiva de APROVISEM y coordinador de Andalucía por el proyecto COMPROVISEM. Bueno, pues antes de empezar con el tema, este tema que traigo es Servicios Complejos, UBS, Servicios Mojón. Bueno, el tema de Servicios Mojón lo he cogido por el tema de la terminología. O sea, es de un vídeo que vi de Orlando, he referido al director de seguridad, que la verdad que estaba muy bien. Pero no porque sea director, es que había tres clases de director de seguridad y uno de ellos era el director Mojón. Bueno, quería aclararos, ante todo, que con este tema no veo a lo que ha de despreciar lo que es las funciones de los compañeros, ni el servicio en concreto, ni nada. Bueno, el Servicios Mojón, explico, es por el referente a que es un servicio fácil de hacer, bueno, más que fácil de hacer, fácil a la hora de la sustitución hacia otro compañero y que no hay complejidad en ese tipo de servicio. Bueno, pues, empezando con el tema, el servicio complejo, como hemos dicho, es el servicio que es donde existe más complejidad en el mundo de la seguridad. Quiere decir que son un tipo de servicio donde se requiere mucha más responsabilidad, tecnología, ante todo, tener conocimiento sobre todo de temas informáticos, porque este tipo de servicios son más servicios referidos a, como he dicho anteriormente, se trata mucho del tema de la informática. Este tipo de servicios, como puede ser, por nombrar, algunos son centrales nucleares, centrales térmicas eléctricas, empresas, instalaciones de telecomunicaciones. Bueno, en general, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos más ejemplos. Pero bueno, quiere decir que no todas las infraestructuras críticas son servicios complejos. Como he citado anteriormente, por ejemplo, el tema de instalaciones de telecomunicaciones, como, por ejemplo, térmicas, pues, conlleva lo que es al servicio este tipo de complejidad. Sin embargo, por ejemplo, servicios como la red federaria o, por ejemplo, metro, pues, no existe este tipo de complejidad, excepto servicios donde se encuentran compañeros del centro de control, que ahí es cuando lleva un... evidentemente utilizan más el tema de la tecnología, el tema de los ordenadores, el CTV, lo que es el circuito cerrado de televisión, sino me quiero referir a esos compañeros que están en los centros de control en general. Conlleva de que este servicio necesite una formación específica, una formación, y no quiero decir que la formación, no esa formación de los 14 cursos del Ministerio del Interior, ¿sabes? que hace falta para el tema de esa formación específica, sino yo me refiero a la formación que hace a través de... o la realiza a través de los compañeros, a través de compañeros que están en el servicio, cuando hay una vacante, una integración de un nuevo miembro. que en estos casos, pues, la mayoría de las veces por jubilación, por baja de la empresa, porque el compañero se haya marchado, por X motivo, y hay una vacante, lo que es libre. Este tipo de servicio, el cliente, pues, quiere su plantilla de todos los años, obviamente que no sea cambiable y que sea siempre lo mismo, a excepto, como he dicho, de nueva incorporación. Que entonces el cliente, cuando realmente acepta, porque no le queda de otra, de que realmente, pues, que entre ese compañero ya formado para pertenecer a la plantilla. Me quiero referir con esto, que este tipo de servicio, muchos de los clientes, muchos de ellos, pues, lo tienen como semicoto privado, semicoto o coto privado, y os explico el semicoto por donde lleva el caso. El caso es, por ejemplo, por el tema de que se elabora una serie de horas, y obviamente, pues, los compañeros no quieren echar horas extras de más, y siempre, pues, solicitan lo que es a un correturno. Donde realmente ese correturno que está formado, pues, le hace las horas correspondientes al compañero, por ejemplo, en tema de baja, tema de vacaciones, todo esto. Por eso digo lo de semicoto, que eso es, evidentemente, el cliente, pues, conoce, sabe, y acepta, pues, que esa formación, pues, que el compañero esté en otro servicio, pero ya el cliente sabe que ese vigilante está formado, por lo tanto, puede llevar correctamente las instalaciones. Me quiero referir con esto a que el cliente, pues, en muchas de las ocasiones lo sabe, o en otras no lo sabe, y la misma plantilla, pues, hace ese tipo de lo que es de correturno. Bueno, normalmente sí suele saberlo, y si no lo sabe a mejor el cliente, la empresa sí lo sabe a través a mejor de los coordinadores de servicio. En fin, gente que, evidentemente, pues, son los que están coordinando los servicios del cliente, y ellos, pues, están informados de que realmente hay ese tipo de correturno para esos casos. Luego, el tema, por ejemplo, del coto privado, de que los compañeros no quieren echar horas, y, por lo tanto, o las horas establecidas por el Estatuto de Trabajadores, que son 80 horas máximas que permitan anual, y, claro, las horas que realmente, pues, cubrirlas, si un compañero, por ejemplo, se va de vacaciones, si hay una baja, tienen que cubrirla los mismos compañeros de la plantilla. ¿Por qué? Porque son las personas que realmente llevan el servicio. Ningún personal de la calle, de la empresa, pues, va a entrar en ese servicio si no conoce realmente cómo funciona ese servicio. Ni la normativa, ni referente al tema de la tecnología, los programas que se tienen que usar para el tema de funciones como acreditaciones de tarjeta, como es el tema de la alarma, alarma de intrusión, alarma de fuego, en fin, tiene que conocer, pues, el servicio completo. Claro, y eso, por ejemplo, pues, en un día no se aprende. Las cosas es así. Necesita lo que es un rodamiento, como yo digo. Pues, entre esos cinco días, ¿qué lo exige? En muchas ocasiones, el cliente, como formación básica, para tener un mínimo conocimiento y que los mismos compañeros le formen en ese periodo. Por lo tanto, es importante, ya que el cliente, pues, sabe que ese compañero que va a entrar, pues, conoce ese tipo de servicio. Con esto, quiero decir que todo esto, pues, conlleva a que el servicio, pues, se pueda realizar y que no haya interrupción, por ejemplo, a la hora de no conocer los servicios. Por lo tanto, ese tipo de formación exige también muchas de las ocasiones, pues, como yo he dicho, en periodos de, a lo mejor, cinco días o una semana, incluso muchas veces hasta dos. Y, bueno, yo me he encontrado hasta el servicio con un mes para tener una formación, llevar bien el servicio. Pero, bueno, el servicio con una formación básica. Eso es para poder lo que es andar. Otra cosa es diferente. Que, claro, que la formación no solamente termina ahí, sino evidentemente cuando ese compañero, por ejemplo, lo ponen de noche, cuando hay mucho menos actividad, pues, ese compañero sigue, sigue estando formando, sigue haciendo las cosas que se le fue formando, explicando para que vaya cogiendo práctica y, evidentemente, se esté formando cuando está en ese turno. Los turnos, por ejemplo, los pasa primero de noche, donde no hay menos actividad, luego de tarde, donde ya existe un poco más de actividad, pero no tanto, por ejemplo, como la mañana. Y ya, cuando ya están totalmente más preparados, que suele pasar entre las tres semanas o un mes, entonces es cuando empieza realmente el servicio de que le toque por la mañana y ya esa persona está preparada para poder hacer las funciones que corresponden en general. Que sí, que muchas veces todo no se aprende en un día ni en un mes. Pues, claro que no, evidentemente. Pero para eso no tenemos que respaldar si tenemos alguna duda en preguntar, por ejemplo, si a tu jefe, a tus coordinadores o a tu responsable de equipo o a tus mismos compañeros que están en otro servicio. Llamarlo. Oye, mira, ¿esto cómo se hace? O, mira, es que tengo este tipo de dudas. Y ello, pues, resolvértela. Intenta, por lo menos, decir, y, hombre, si la persona que es más veterano que tú, pues, obviamente, pues, te guiará y te dirá, pues, mira, pues, tienes que hacer esto, esto y este. Quiero decir, con esto, que, evidentemente, todo no se sabe, como he dicho anteriormente, todo no lo vas a saber. Yo me he llevado, como digo, años e incluso años tengo, a lo mejor los primeros años he tenido dudas porque ha salido una vez y nunca ha salido esa vez. Pero ya sabiéndolo, resolvéndole esa duda, ya sabía cómo hacerla. Pero a lo mejor he estado en un servicio un año. No ha salido nunca ese tipo, ¿sabes?, de circunstancias hasta que se te ha presentado, porque esto es cómodo. Te suele presentar circunstancias, incidentes que realmente tú tienes que intentar resolver o, por lo menos, apoyarte en otro compañero. Bueno, Con esto, quería decir que, que, claro, hay una responsabilidad, conlleva una complejidad, porque lo que he dicho anteriormente, la experiencia es un grado, porque los que llevan más tiempo, pues, obviamente, sabemos más, sabemos más de ese servicio que otro que realmente, pues, lleva un poco tiempo, tiene menos tiempo o que realmente se haya incorporado. Es lógico. Así que, la veterinaria es un grado. Aquí, aquí en la vigilancia, el servicio, en la mili, en todos sitios. Y eso es así. La experiencia es un grado y es lo que cuenta. Y entonces, si llevan más tiempo, obviamente, tendrán más experiencia en esos temas. Bueno, referente a estos servicios, como he dicho, como existe ese tipo de complejidad, pues, claro, lleva a cabo una realización que te sientes, pues, mucho más valorado, por lo menos, desde mi punto de vista, desde a otro servicio, por ejemplo, el servicio de Temo Home, ¿por qué? Porque, obviamente, hay seis que que se trabaja en el aspecto de que, de que hay funciones que, que, tanto la responsabilidad que conlleva y todo, ahí no, no estás, todo el tiempo parado, sino siempre tienes que estar haciendo cosas. Si, según los incidentes que te vaya ocurriendo, obviamente, está claro. Bueno, y referente al otro servicio, el servicio Mojón, que ya es un poco así de cachondeo en este aspecto, pero es verdad, es un servicio Mojón y lo digo porque yo, sinceramente, he estado en muchos servicios Mojones y servicios Mojones, por ejemplo, el ejemplo, ¿no?, de vigilar una obra, él está en un servicio vigilando unas organizaciones, todo tipo de servicio o en un supermercado, todo tipo de servicios donde, donde realmente no se toca la tecnología, donde realmente no, 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 no estás con un ordenador, todo ese tipo llamo yo servicio Mojones. Este es, por ejemplo, la administración pública y no quiero tampoco que ya lo dije anteriormente. ¿Por qué? Porque obviamente no estás tocando tampoco el ordenador, simplemente informa, estás controlando al personal que entra, ¿sabes? Además ahora con el tema del COVID, lo mismo, el aforo, pero son servicios Mojones y es así. ¿Qué decir con esto? Que, que evidentemente estos servicios Mojones pues a no existir ese tipo de tecnología, no sé yo, como compañeros, pero yo no me siento realizado este tipo de trabajo y sin, y he hecho mucho, he estado en muchos servicios. Ahora, cuando me ha dado la oportunidad que llevo en este servicio nueve años de un servicio complejo, obviamente me he ido al servicio complejo, está claro. Anteriormente también me pasó lo mismo. Anteriormente el jefe de ese, en este caso de servicio, en otra localidad, me dijo claramente, mira, aquí tenemos dos opciones, tengo este servicio y este servicio. ¿Cuál quieres? En uno resulta más complejidad porque tendrás que formarte más, tal y cual, y el otro, obviamente vas a ir a un centro comercial. Que va a estar bien, que tal y cual. Y yo elegí el complejo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo me quise formar, porque a mí me gusta hablar de la tecnología, porque yo he estudiado el tema de ordenadores, siempre me ha gustado la informática y siempre me ha gustado formarme y realmente sentirme realizado. Con un servicio mojón, pues no toco nada de esos temas. No, ni siquiera toco el ordenador porque no hay ordenadores. sin embargo, en este servicio es complejo, pues hay ordenadores, tienes que meter datos, tienes que hacer temas de acreditaciones, en fin, una serie de funciones que realmente necesitas el ordenador. Claramente. Lo del tema, por ejemplo, la tecnología, lo mismo en el tema de las alarmas, desactivar una alarma, cómo inhibirla, tanto de instrucción como de fuego, son servicios complejos que realmente se requiere una formación. En el otro, pues obviamente no tocaba nada de eso. Sí, a un centro comercial lo único que vas a saber es si hay una alarma, cómo parar la alarma, inhibirla y punto. Y ya está, no hay más. Es que no van a tocar más tecnología. Entonces, a eso me refiero. Entonces, el tema está en eso, en que el servicio mojón, pues sí, yo he estado en muchos servicios mojones. Y la verdad, y la oportunidad, si te sale un servicio complejo, si quieres ser un gran profesional, pues descártate mejor por el servicio complejo. Porque te vas a sentir más realizado, te vas a sentir más satisfactorio para todo. Sí, lleva lo que es un tipo de responsabilidad y de estrés. Eso, la verdad que, pero tanto normal, porque es que tienes que correr ese tipo de tantos normativas que tienes que cumplir, órdenes del cliente, de tu jefe, y unos tipos de series de estrés que conlleva el trabajo, es lógico. No quiere decir que, por ejemplo, que estén en servicios mojones no tengan el tipo de estrés porque no, por ejemplo, el tema de las administraciones públicas, por el hecho de que aguante el personal, sí, pero es otro tipo de estrés. No es el mismo que, por ejemplo, tienen un servicio complejo porque es que llevas unas instalaciones. Entonces, no es lo mismo. Y todos los compañeros que están en ese tipo de servicio, pues, me da la razón de que realmente tenemos que correr mucho más responsabilidad. Porque somos los primeros que somos los responsables. Obviamente, si pasa algo en el servicio, el primer responsable eres tú. Entonces, ahí está el tema. Si tú no te das cuenta de una cosa o del tema de que se está metiendo fuego una sala, tal y cual, y luego se quema todo aquello y prácticamente no te has enterado de nada, el responsable lo haces tú. Y esa responsabilidad pues la tienes que llevar. La tienes que correr. Y es así. Por eso digo que tienes que estar mucho más vigilante y mucho más atento por ese tipo de responsabilidad. Está claro. Servicio mejor, ¿no? Servicio mejor. Estás ahí vigilando, tal y cual, estás pendiente, sí. ¿Que tienes responsabilidad? Claro que tienes responsabilidad. Lo mismo, a lo mejor si hay un conato de incendio, pues sí, pues, pero bueno, también puedes llevar también ese tipo de responsabilidad, pero son las mínimas que me quiero referir. Que si tú estás allí vigilando, toca el tema una alarma para que vaya a ver qué es lo que lleva, caballero, tal y cual, le llevan un cuarto, tal y cual. Bueno, bueno, pero en un servicio complejo la cosa varía, está claro, obviamente. Y si estás, por ejemplo, vigilando una obra, ese servicio es mojón, ¿no? Ese servicio es súper mojón, porque ahí no se, ahí lo único que estás vigilando, como yo he estado, incluso yo he estado hasta vigilando un campo de fútbol de estos de tercera división que prácticamente no tenía ni grada, nada. Y tenía ahí tres cuartos, cuartos, ¿eh? Y quería que le vigilara prácticamente los cuartos para no quitarle los balones de fútbol. Viste tú qué custodia es esa. Porque habían entrado, pues, esos servicios súper mojones, está claro. Por eso digo que no seáis como dice Orlando, no estéis siempre toda vuestra vida hasta que te jubilé, por ejemplo, en un almacén de Coca-Cola. ¿Qué profesionalidad es esa? No tiene ninguna profesionalidad ninguna. Al contrario, yo, que soy, como yo digo, personas que hemos estado en un servicio, en otro, en aeropuertos, en edificios, en grandes corporaciones de grupos de empresas con controles de acceso. una persona de todo terreno. ¿Por qué? Porque me ha tocado vivir eso. Me ha tocado vivir servicios complejos, servicios mojones, pero prácticamente es un todo terreno, todo terreno en que me adapto a todo con esto. Entonces, si uno que se jubila y se jubila en un almacén de Coca-Cola y ha tenido como yo digo, 30 años ahí vigilando un almacén de Coca-Cola o de alcahuete o de o de un cacahuete o de un cacahuete, qué profesional ese. Profesional en sentarse en tener culo aplastado porque de ahí no se ha movido y nunca la ha pasado nada y de la casualidad que nunca la ha pasado nada y sobre todo esos tipos de servicios muchos de ellos son nocturnos que no todos los servicios mojones habrá pocos servicios mojones pero la mayoría de ellos son todos nocturnos. Vigila una obra no va a vigilar una obra de día que vigila la obra de noche bueno, de noche quiero decir desde que se van los obreros a las 7 de la tarde hasta las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana que vienen otra vez los obreros obviamente entonces por eso quiero decir que no apalanquéis en un servicio mojón si tenéis la oportunidad coger estos tipos de servicios más por vuestra profesionalidad si realmente queréis ser grandes profesionales porque yo me he encontrado he tenido compañeros que ha dado la oportunidad lo he formado y a los dos días y terminar la formación en mi servicio decir que que esto es mucha responsabilidad para mí ah no yo no entiendo nada de esto yo temas ordenadores uff yo nada más que toco un poco el móvil pero es que ordenadores no tengo ni papa idea no sé ni cómo manda un correo hombre que estamos que estamos en el siglo XXI para que tú me digas a mí que tú no sabes mandar un correo pues sí compañeros hay muchos compañeros que no saben todavía nada de eso hay compañeros que no saben ni lo que es un word ni lo que es escribir un word o lo que es el tema de una hoja de cálculo que sí que es verdad ¿por qué? porque son y ahora sí que son vigilantes mojones mojones ¿por qué? porque no se forman porque no tienen no quieren nada con la tecnología que lo único la tecnología les sirve es para el móvil para ver películas y para cuatro cosas más pero para mandar un correo para realmente trabajar en temas ofimáticas y esto y lo otro no saben nada yo me he encontrado con muchas personas así bueno pues ese tipo de personas se lo dije claramente oye no te preocupes yo te enseño tal y cual que para eso estamos aquí los compañeros y ya no yo prefiero mejor esta esta en el mercado que claro otro tipo de servicio mojón en el mercado de abasto y yo he dicho te digo una cosa el mercado de abasto no te no va a durar tanto así que por lo tanto van a poner auxiliares y van a poner las cámaras y por la noche las alarmitas no todavía no no yo seguramente me voy a jubilar allí no sé qué digo yo creo que no digo tú mismo ahora tienes la oportunidad de entrar aquí en este servicio pues no quiso al año me enteré de que estaba en el paro porque lo vi oye que ha pasado que esto y lo otro aunque estoy en el paro que está pero vamos a ver si tú hubieras querido realmente tú hubieras comprometido hubieras tenido voluntad de este servicio ahora mismo estarías rey estarías trabajando conmigo sin ningún problema que tienes que correr una responsabilidad y te tienes que formar oye perdona que te diga es que todo en la vida no es fácil así que ¿qué quiere que te diga con esto? y en el paro se ha quedado por eso quiere decir que lo importante es que no se hay vigilantes mojones ante todos que se hay grandes profesionales y sobre todo que forméis más el tema de la tecnología y más el tema de la informática que todo esto es el futuro que aquí los servicios la mayoría de los servicios de estos mojones van a desaparecer la mayoría de ellos van a desaparecer y todo va a ser servicio complejo por el hecho de que ya se estén instalando pues más temas de ordenadores instalaciones y todo el tema este conlleva a todo esto ¿por qué? porque estamos en el siglo XXI y estamos ya al futuro como el que dice y todas las tecnologías marcha sobre eso así que el que se vaya vaya como yo digo echándose para atrás y no formarse al final se quedará en un servicio mojón hasta que se jubile y qué profesionalidad tendrá ninguna está claro como este compañero en el paro si realmente hubiera aceptado hubiera dicho oye mira que te de os digo una cosa que tampoco hay que ser ingeniero en estos tipos de servicios que yo conozco compañeros que nada más que tienen un EGB pero lo que sí que tiene es voluntad de aprender que eso es lo importante que aquí no hace falta que sea uno aquí un ingeniero informático para llevar un servicio así de este tipo ni nada no 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 que aquí hay gente que lleva EGB y que ha aprendido a lo que es ha enviado un correo a esto a lo otro y todo es ponerse voluntad sobre todo que no estoy hablando que no sea un servicio uff es que es muy muy difícil no 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 es que es que como todo si tú te formas y obviamente tienes voluntad tú entras en esos servicios sin problema ninguno ahora si tú me estabas diciendo desde el primer momento ah que esto es mucho para mí que yo prefiero estar en un mercado y que me venga todos los meses calentito la nómina tocándome la pera pues tú mismo yo no yo he dicho yo he estado en muchos servicios mojones y sin embargo no me he sentido realizado y yo cuando he cobrado digo vale muy bien he cobrado vale he cobrado pero no me he sentido realizado digo que he hecho nada está ahí vigilando tal y cual digo es como el que nos dice bueno si vosotros no hacéis nada bueno vigilar ya es un trabajo estar aquí es un trabajo pues no es lo suficiente lo que pasa es que hay servicios donde no se puede hacer más porque es que no te da a más pero sin embargo hay otros servicios como servicios complejos donde realmente se hacen muchas más funciones y te sientes más realizado porque obviamente estás estás haciendo más cosas y estás trabajando más es que evidentemente lo que se hace por ejemplo en un turno de mañana en estos tipos de trabajo pues no se puede comparar a uno que está en un supermercado dando vueltas que no tienen nada que ver porque tenemos que tratar como yo digo que si con visitas que si que si los técnicos que si ahora por una cosa por otra tienes que atender al teléfono miles de cosas cosas que vosotros compañeros que trabajáis en esto pues lo sabéis las funciones que hacéis claramente y que no da tiempo a rascarte está claro es que no lo deja e incluso os digo claramente que ha tenido que que muchas veces ha tenido que ir al servicio a orinar y es que y es que los teléfonos no han parado de sonar o está o está gente esperando hay tal y cual y es que es así es así y los que trabajan en fábrica igual cuando están en una parada pues ya me dirá pero qué pero son personas válidas son personas que realmente eh son grandes profesionales porque no se han quedado atrás que sí que dirá el compañero de los servicios mojones no ya pero yo sábado y domingo estoy en mi casa vale sí todos los fines de semana estoy en mi casa o el domingo por ejemplo en otro supermercado yo trabajo de luna a sábado y los domingos siempre los tengo libres sí claro ya que tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes claro pero yo mejor cobro más que tú por el hecho por ejemplo de tener festividad y tener nocturnidad y tú por ejemplo a la hora por ejemplo si no llegas al computador tienes que ir a otro servicio y yo sin embargo mis horas las hago en mi servicio tiene sus pros y sus contras evidentemente lo único con eso quiero deciros que que obviamente sí como dicen muchos es que es muy cómodo estar ahí sí pues vale pero es que el tema es eso yo creo que eso es cuestión de cada uno de lo que realmente si quiere progresar si quiere seguir como digo en el neolítico y sin tecnología y sin texto pues bueno si sigue ese servicio pues nada que siga pero el día que que te des la pata y luego ya nada más allá que servicio de temas de tecnología y esto y lo otro ahora es el momento de que realmente estas personas se formen y pueda decir oye si me ha salido esto yo encantado yo lo que haga falta aquí estoy yo me formo y lo importante el interés y para adelante y ya está bueno pues con eso me despido compañero espero la verdad que no haber ofendido a ningún compañero por el referente al tema del servicio mojón o del vigilante mojón pero bueno el vigilante mojón por el hecho de personas alcaicas que no se forma que esto y lo otro personas que que realmente pues eso que no no quiere saber nada de formación están ahí ¿sabes? en lo básico y así pues no hay progreso el que quiera estar en un almacén de Coca-Cola toda su vida y lo ve bien pues vale allá cada uno ¿sabes? yo creo que eso es cuestión de cada uno hay gente que evidentemente pues no se sentirá realizado como fue en mi caso yo no me sentí realizado cuando hice mis servicios mojones y no tuve otra opción ¿por qué? porque muchos de los servicios mojones igual o estás de contrato haces baja de uno o las vacaciones de otro contratos temporales y otros servicios por ejemplo pues eso normalmente ha sido esos tipos esos tipos de periodos que no quiere decir que siempre siempre haya servicios mojones de contrato sino obviamente esta obra de servicio como en tema de las administraciones públicas obviamente claro que sí pero es lo que es lo que conlleva a eso a esos tipos de trabajo que hay gente que está muy cómoda y oye pues yo estoy cómodo ahí o yo estoy de mañana me parece muy bien yo creo que también depende de las circunstancias también de cada persona también puede ser que a lo mejor quiere estar siempre de mañana porque le venga bien y yo por eso no lo critico a nadie yo lo que digo es que si tú quieres avanzar y que realmente sea un buen profesional y sentirte realizado como en mi caso pues mejor un servicio complejo que no un servicio mojón aunque como todo todo tiene su ventaja y todo tiene su inconveniente bueno un saludito compañeros gracias por vuestra atención y un saludo y hasta la próxima